Si no tengo derechos, no tengo reveso Aunque me llevaran perezo, nada que ocultar Aunque la patria sueñe banderas que amar Cada segundo en la noche se vuelve diverso Cuando comienzas tu día como algo especial No, no hay noche ni mañana que no ronde mi mente Tu voz de agua clara, tu voz diferente A toda la gente que nunca se calla sin saber qué hablar Por eso los días parecen iguales Por eso parece que no hay nada más Que este fragmento de historia que estamos viviendo Otro fragmento de historia que se va a quebrar No, no hay noche ni mañana que no ronde mi mente Tu voz de agua clara, tu voz diferente A toda esa gente que nunca se calla sin dejarme hablar Ha, ha, ha Ha, ha, ha No importa No importa A la fiesta venderán los mejores amigos Cruzando la puerta Ay, nos van a abrazar Todos los ritos antiguos estarán contigo No, no, no hay noche ni mañana que no ronde mi mente Tu voz de agua clara, tu voz diferente A toda la gente que nunca se calla sin saber qué hablar Cuando se quiere de veras como te quiero Yo a ti